y aquí está el tan aclamado vídeo que todo el mundo me pedía por cierto hola y a ver esta presentación esta presentación es una puta mierda para empezar no quiero hablar alto porque tengo vecinos aquí en el camarote entonces para decir este secret youtuber bueno y bueno os iré enseñando bastantes cosas que a mí me parecen muy nostálgicas como por ejemplo este año no he ido a un coche pero he ido caminando entonces entrando al barco cuando se mueve el barco la cuestión es que hay gente que no puede disfrutar del viaje que a mí me encanta pues poder grabarlo y que la gente le entre esa nostalgia como he visto muchos comentarios y por cierto lo está petando a ver si lo peta este no nador es una ciudad del norte de marruecos como todo el mundo sabrá y creo que es de las menos conocidas como nadie sabrá y es mi ciudad de origen entonces cada año vamos de viaje el año pasado hice un blog muy un viento espectacular ahora lo he puesto aquí en un sitio donde casi ni toca y eh like like por la monstera los cinco cojones lo he dejado aquí onda que está media llena cinco mil likes y vuelvo y me la arreglo a ver estoy en nador y bueno he decidido ir al mercado para enseñaros un poco que básicamente si vais a marruecos es de lo principal que y las playas de lo principal que tenéis que ir a visitar entonces yo tan inteligente he decidido salir con una camisa negra y me está tocando el sol pero es que mira acabo de salir de casa ya estoy sudando ahora mismo estoy en nador que es una ciudad del norte de marruecos y está al lado de donde vivo yo que está huima que es un pueblo bueno yo sé en el pueblo ya iremos al centro y os enseñaré al gran mercado bueno gran mercado los mercados típicos de marruecos que son la hostia qué calor o sea peor día que he decidido vestirme de negro encima en el taxi que por cierto habían tres personas delante o sea yo estaba delante también junto a uno pegado o sea al bajarse el tío se ha escuchado para que el tío estaba pegado a mí literal y luego habían como cuatro personas detrás y hacía una calor pero una calor aquí es así el protocolo pero vale muy poco vale como 30 céntimos que te traigan hasta el centro ahora mismo estamos en cúrnis que se llama que es un paseo marítimo que estamos estudiando la hostia tío o sea pescadería literal te lo juro encima me acabo de duchar pero bueno este es el paseo marítimo de bueno más famoso de nador y luego justo al lado está el mercado los enseño un poco paseo marítimo y luego vamos al mercado a regatear un poco a lo mes y nada típico del cuernis ahí uno metiendo bronca por ir en bici ahí al fondo está unas letras que están en nador que creo que pone el melic o sea el rey la tierra y el país o algo así y pues hay unos cruzando para ir a españa lo típico estoy sudando que no veas a ver os explico que nador no es una ciudad turística que digamos entonces hay sitios de marruecos que son perfectos para el turismo hay un montón de cosas y aquí hay poco y lo poco que hay está bien pero hay poco entonces vamos directamente os enseño lo del mercado que es la hostia o sea los mercados de marruecos son la emoción que hay ahora mismo estoy en el mercado por cierto una vergüenza brutal hablar por aquí y nada que es enorme ahora os voy a enseñar todo que es original como no ojo amon iros que he estado regateando no he salido de ahí hasta el minuto 90 ha sido gran titular la verdad y si he rebajado unos 10 euros vale me he hecho compra un chándal y unos zapatos en total por 40 euros vale entonces hay un problema que he estado tan tan centrado en regatear y todo que creo que he cogido una talla más pequeña entonces aquí no hay devoluciones pero luego os lo digo me los voy a probar en casa o a lo mejor nos lo digo y os lo dejo en instagram y así me podéis seguir por ahí bueno hay que destacar que he utilizado la estrategia de dar pena el hecho es que sólo me quedan dos euros para el taxi me dice va pues ponme un euro lo siento no puedo tengo que ir hasta muy lejos y no me llega y al final he ganado ojo y vamos a ver si al final alexander mac queen mal escrito un poco pero bueno vamos a ver si he ganado el partido a ver me han entrado vale qué queréis que os diga me van me van me entran pero espérate que me ponen de pie no está mal lo que me tengo que cortar las uñas porque está haciendo un tope ahí increíble vale ya he llegado a mi pueblo y se va a explicar una historia muy bueno graciosa no pero es que está bien a ver yo tenía que pagar 30 dirhams que son 3 euros para poder ir a mi pueblo entonces yo tenía sólo 2 euros 30 que son 23 dirhams y al tío le he dicho tú te doy 23 dirhams y un chicle y el tío se ha petado petar el culo y me ha dicho plan vale te llevo pues nada ha sido ha sido bastante gracioso ojo al outfit madrid morroco camiseta jolis de rebajas 7 euros king pantalón shock espérate que no se llama esto y bien sí 15 dirhams 15 dirhams ching vambas antonio machuín regateo 25 dirhams climbed calzoncillo polo mercado de españa 2 euros y calcetines Nike no sé ponle 200 euros opti total, cálculalo por aquí me lo puedes bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado oye Samia que fea eres nada, nada ¿y más? bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado habrán, mejor si me lo a la cámara habrán dos vlogs más yendo a Tanger y Tetuán, si no me equivoco ya os lo pondré por Instagram así que me podéis seguir, Moniroski igual que en Youtube necesito que compartáis este vídeo para poder llegar a muchos seguidores, a mucha más gente y toda esa historia compartidlo con vuestra familia el típico grupo que tiene tu madre que está toda la familia, pues se lo pasas tu madre que lo pase por ahí y que ellos lo pasen con su otra familia, entonces será un bucle y llegaré a millones y millones y millones y millones de millones o se lo pasas a tu primo y ya está bueno, total, que esto ha sido todo y ahora os voy a dejar un trozo del otro día que fui a la playa que se ven cosas super beautiful super perfectas porque las playas de Marruecos son las mejores bueno, eso lo digo yo, ¿vale? pero para mí son las mejores y os ense... bueno, no hacía muy buen tiempo pero os he enseñado una... no hacía muy buen tiempo pero os voy a enseñar pues cosas que hay por ahí como camellos gente que pasa vendiendo cosas y que estás de puta madre tú sentado y te vienen y te dicen oye, ¿quieres esto? y sí, pues lo compras y estás ahí sentado y no te falta que te muevas bueno, pues eso ha sido todo espero que os haya gustado colorín colorado este vlog se ha acabado hola, me lo he preparado esto me ha quedado bien, hombre no, no, no no, 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 no